Cómo ser millonario sin trabajar, lo único que tienes que hacer es tomar tu dinero, tus ahorros, lo que tengas e irte a un país en el cual tu dinero valga más. De esa manera vas a ser millonario, no vas a tener más dinero, vas a tener exactamente el mismo dinero pero vas a ser millonario. Por ejemplo, si tú vives en los Estados Unidos, tienes dólares y no eres millonario en los Estados Unidos lo único que tienes que hacer es venirte a México. En México vas a ser millonario muy probablemente. Si no es así, bueno pues vete por ejemplo a Colombia y si no pues a Venezuela o cualquier otra economía. Digo, tomé estas tres como referencia porque son como donde los ceros son más equitativos en brinco a otro. Dicho lo anterior, no vas a tener que trabajar ni un solo día de tu vida y vas a ser millonario de la noche a la mañana. Claro que no se van a incrementar tus cuentas de banco ni nada, de hecho es muy probable que se te acaben si no te gusta trabajar, trabaja, pero esto cumple el propósito del video.